Nada como caminar en un día soleado y tranquilo. Dame todo tu dinero ahora mismo, o te meto plomo y le pego a tu jefa xdddd. Perfecto, otro de estos tipos que te roban hasta el mete. ¿Qué debería hacer? ¿Debería decirle que mi jefa está muerta y hacerlo quedar como un insensible pendejo? ¿O debería llamar a ese policía que irónicamente está viendo como me están asaltando? Como odio a esos cabrones. Seguro que si lo mato, me meten preso, pendejos. Viendo las pocas opciones que tengo, supongo que no me queda de otra que dejarme robar. Al menos no me robaron mis medias del rayo McQueen, sin ellas solo sería un pobre hombre sin vida al cual ella no ama. Disculpe señor, ¿no tiene una monedita para comer? ¿O la ropa interior de tu hermana? También te acepto la ropa interior de tu hermana o de tu tío. Espera, digo... Solo tengo una monedita de 50, te da para comer una empanada. Ahora que está distraído... Dame todo lo que tienes, incluyendo esa carta de amor que vas a entregar a la elfa que te gusta, pero que por miedo, no lo harás. Que sad. Eh guacho, dame todo, dale a meo, no te haga el gato y dame pa' comprar la pasta frola mi vieja loco. Ay no puede ser en serio. Esta situación es terrible, no se puede caminar ni media cuadra sin que un pendejo más feo que tapar un baño ajeno quiera robarte. Veré un poco de televisión, a ver las noticias. Si me reeligen para su próximo presidente, prometo volver a robar todo el dinero del país. Aumentaré la delincuencia, talaré todos los árboles para la publicidad de mi partido, reduciré el salario mínimo, no invertiré nada ni en la educación ni tampoco en la salud. Al menos, someteré a todo el país a una dictadura permanente en la que no podrán haber elecciones pues suprimiré toda la democracia, así nunca podrán dejar de ser mis esclavos. Ah, por cierto, amo mi país, por eso deberían elegirme. Así que si quieren vivir como ratas miserables, voten por mí en las próximas elecciones. Al menos sé que ese idiota no ganará, eso me pone un poco más feliz. Iré a comer mi desayuno. Pero que día de porquería, que bueno que solo será hoy, mañana será diferente y mejor. Gracias a la colaboración del pueblo, y un poco de fraude electoral, nos orgullese anunciar que el ganador de las elecciones presidenciales de este año es, Jorge Nitales, el presidente de los últimos 20 años. Las palabras que nuestro gran presidente dijo, son las siguientes. Valieron madres. Ya tuve suficiente. Ya estoy harto de todo. Estoy harto de que me roben todos los días, harto de que el pueblo sea tan estúpido, y ya estoy totalmente harto de que siempre pongan bombas en mi cocina. La humanidad ya ha vivido demasiado tiempo, es momento de limpiarlo todo. Nunca pensé que tendría que usar esto, aparte de usarlo para jalarme el ganso, pero viendo la situación de la humanidad, no hay opción. Estoy harto de este mundo. De su gente. Y es hora de acabar con esto. Detenerse ahí negro pandillero. Nada de eso, ya tomé mi decisión. No poder destruir el universo, pendejo. Además, ¿por qué tener el guantelete del infinito? Se lo robé a Thanos la semana pasada. No poder quejarse de los robos si tú robar también, hipócrita. Lo sé, pero esto es lo mejor para el universo. ¿Lo mejor? ¿Sacrificar miles de millones de vidas solo para deseo egoísta? Tranquilo, si quieres no te destruyo a ti. No ser eso, no poder destruir el universo. No digas mamadas, solo destruiré este universo, y escaparé al universo 3D. Si hacer eso, si destruir el universo de GTA, debido a que estar conectado al universo 3D, afectará al universo donde estar gente que te admira. ¿Qué? ¿Destruirás la mitad del universo 3D, pendejo? Piensa en lo que estás haciendo. ¿Por qué hablas así? Porque no puedo permitir que destruyas este universo, no te lo permitiré, CJ. Muy tarde.